Dios le bendiga mis queridos hermanos y amigos de Rolando TV aquí estamos haciendo un video más hoy pues vamos a hablar de un tema bastante importante ya que muchos hermanos me dicen de que los católicos piensan que la palabra pastor no es adecuada para un líder o un el que dirige una iglesia y ellos dicen de dónde sacamos la palabra pastor bueno les he dicho muchas veces pero a veces hay que repetirles a ellos verdad y dice en San Juan capítulo catorce versículo veintis siete dice entonces Jesús les dijo todos os escandalizarán de mí esta noche porque escandalizar escrito está heriré al pastor y las ovejas serán despertadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea aquí el señor Jesús está citando una escritura en el antiguo testamento no me recuerdo ahorita si está en Zacarías pero la escritura dice heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas en esta escritura el señor recuerda ese pasaje de las escrituras en el antiguo testamento y les está diciendo hoy ustedes van a salir corriendo porque me van a herir a mí que yo soy su pastor Jesús siempre se se describió como el pastor nunca dijo yo soy el sacerdote de ustedes nunca dijo yo soy el líder un sacerdote un cura o algo por el estilo de ustedes dijo yo soy el pastor de este rebaño y siempre describió a los creyentes en su evangelio en su predicación como creyentes los describió como ovejas ovejas por manso dijo que él era el buen pastor vamos a ir en a san juan capítulo 10 versículo 11 al 15 dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor dicen el 14 y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas luego en el 16 dice también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también deben traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor quienes eran esas otras ovejas esas otras ovejas era todo aquel aquella persona que iba a aceptar el evangelio de cristo que lo iba a aceptar a él como señor y salvador y que él iba a poner un pastor sobre ese rebaño también porque él ya no iba a estar aquí obviamente entonces en la primera escritura que leímos en san marcos vemos claramente que jesús le dice hoy ustedes van a perder a su pastor pero voy a resucitarle dice dándole entender que él era ese pastor y claro que lo cumplió sabemos que el señor resucitó al tercer día resucitó y vino y formó su rebaño muchos se han cansado por ahí hoy hoy que he empezado a hacer videos acerca de de la doctrina católica que les digo no los hago porque los odio los hago porque al contrario les amo en el amor del señor y quisiera que todos ustedes conocieran al verdadero jesús el jesús que no necesita intercepción de nada ni de nadie simplemente el espíritu santo y jesucristo son los maestros de la iglesia y me dicen cuando nació tu iglesia no que tu iglesia viene de calvino que viene que de esto el otro bueno les digo yo mi iglesia nació cuando jesucristo murió ahí empieza el evangelio ahí empieza el cristianismo así que aquí claramente vemos que el señor jesús dice yo soy el pastor y dice y otro rebaño habrán otros rebaños y tendrán otro pastor vamos a ver otra escritura marcos 14 50 marcos capítulo 14 versículo 50 vamos a ver qué nos dice ahí dice entonces todos los discípulos dejándole huyeron bueno aquí nos confirma que después los discípulos fueron esparcidos verdad marcos 14 50 pero vamos a ver otra escritura para para entender todo esto y que los hermanos que dicen que la palabra pastor no existe que porque en la iglesia de nosotros los cristianos evangélicos se llama pastora líder y no se le llama sacerdote y la iglesia católica y mis hermanos católicos me han dicho de todo por ahí me han dicho que soy un hereje que soy un que no sabe la biblia que no entiende la biblia que no la que no la sé interpretar correctamente porque me dice porque el señor puso sacerdotes a ellos fue el que le dio la autoridad y me dice y la iglesia que jesucristo fundó es la iglesia católica romana después de un muerto jesús pedro fundó la iglesia católica romana algo que no hay nada escrito en la biblia que diga que pedro la iglesia que fundó es la iglesia romana si dice que pedro iba a ser la roca de la iglesia de jesucristo una iglesia de cristo que iba a ser fundada pedro iba a ser la roca principal no la única roca una de las rocas principales pero vamos a ir a san juan capítulo 47 versículo perdón san juan capítulo 11 versículos 47 al 50 lo voy a leer aquí en la biblia mejor para no para no causar que vaya a salir algo diferente que diga san juan capítulo 11 versículo 47 al 50 busque ahí en su biblia san juan capítulo 11 versículo 47 al 57 son 10 versículos que vamos a ver y dice entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo que vamos a hacer dijeron se preguntaban unos a otros sin duda este hombre realiza muchas señales milagros y lo dejamos seguir así dentro de poco todos van a creer en él entonces el ejército romano vendrá y destruirá todo nuestro templo como nuestra nación caifás quien era el sumo sacerdote en aquel templo dijo no saben de que está hablado no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida no dijo esto por su propia cuenta sino porque estaba profetizando porque era el sumo sacerdote de aquel momento verdad de aquel tiempo vamos a seguir y dice entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar o no no aquí voy ya hoy más san juan capítulo 11 47 bueno dice dice que caifás dijo es mejor que muera un hombre y no solo por esa nación sino que también moriría para congregar unos a todos los hijos de dios dispersos por el mundo así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar a matar a jesús dice los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicas de que cualquiera que viera jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarle que quiero decirle con esta escritura ahí habla y ve usted ahí ve usted que eran sacerdotes se llamaban los líderes fariseos que ordenaron la muerte de jesucristo y usted si usted suma uno más uno le va a dar dos si usted ve aquí que los sacerdotes eran los líderes de la iglesia que mandó a matar a jesús y que los romanos eran los que ejecutaron la orden de los sacerdotes usted cree que jesús iba a fundar una iglesia con los romanos que lo mataron y llamando sacerdotes a los líderes como les iba a cambiar el nombre de pastores para llamar los sacerdotes como lo que lo mataron verdad que no tienen lógica verdad que hay algo que no cuadra algo que no encaja porque jesucristo iba a fundar su iglesia en roma la ciudad de donde venía el imperio justamente que lo iba a llevar a la cruz y porque le iba a llamar a sus líderes sacerdotes si él había dicho anteriormente que iba a nacer pastores porque jesucristo fundó una iglesia humilde una iglesia donde no se basaba en riquezas ni en ni en grandeza de este mundo las riquezas que la iglesia jesucristo iba a buscar eran riquezas espirituales y él quería gente humilde por eso llamó pastores a pescadores y gente normal y no iba a llamar sacerdotes aquellos que los mismos sacerdotes que lo habían crucificado que lo habían llevado a la muerte y no iba a ser su iglesia en roma la ciudad donde había estado el imperio que lo que lo había mandado a matar o que lo mató mejor dicho por eso mi gente yo no quiero convencer a nadie de ustedes que sea cristiano evangélico lo único que quiero es que le dé la oportunidad a dios de que le diga cuál es la iglesia verdadera si es la iglesia de roma o es la iglesia evangélica sin duda alguna el espíritu santo es el que lo puede guiar a usted usted no me no me tiene que creer a mí pero tampoco no le crea a sus líderes créalele al espíritu santo mire vamos a terminar este vídeo con la escritura en san en el libro de mateo capítulo 26 versículo 31 al 34 y dice entonces jesús le dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas lo mismo que leímos al principio verdad pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a galilea así que ahí está la iglesia que cristo fundó la fundó con la base de que puso pastores para ir al a la congregación le llamó rebaño de ovejas un pastor para que guiara al rebaño de ovejas esa es la iglesia que fundó cristo saque sus propias conclusiones y ya no se coma la mentira de que no que la palabra pastor no existe que jesucristo nunca ordenó pastores si el mismo dijo yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas dijo haciendo alumnos haciendo entender que iba a morir en la cruz del calvario por su iglesia y por todo aquel que en él creyera nos vemos en el próximo vídeo mi gente gracias por ver nuestro vídeo y nos vemos en la próxima les habla su amigo Rolando TV bye bye